A puro nervio, 36 minutos, córner que va a levantar Canelo, mira cómo anda el flaco Isabel con ganas en el área. Centro que viene de Canelo, aparece en barrio, cabello va de gol, 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 ribadavia, gol, gol, gol de ribadavia, NNC, pero este lo conocen todos, Nicolás Nelson Bali fue a buscar al área chica, y la aparición fue hasta mal del número 4, que ya lo había tenido, que ya lo había perdido, primero lo barró, claro, cuando arrancaba el partido, después metió el testazo en el corazón del área chica, nada que hacer para Estefanov, nada que hacer para los defensores, lo buscó, lo encontró Nicolás Nelson Bali, y el garabía, euforia, córner para la B, se viene la B, el centro para Sadell, también para la encina, caballero de la encina, y está, gol, guerra, gol, 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 dinamé, gol, gol, tiradavia, gol, gol, dominado tuerto, gol de la B, guerra, sí, 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 la acción del fútbol, vio, centro pasado de Reina, cabeció la encina, ante el estatismo de la defensa local, apareció guerra, en la puerta de la chica, para desviar la trayectoria, para de cabeza colocar, la pelota lejos, del alcance de Estefanov, 11 minutos, la acción va del fútbol, dos cabezazos en el área, terminan siendo gol, pata ancha, pie firme, como quiera, llamalo, pero gana Rivadavia 2 a 0, el arusenof está descontrolado, no es para menos, se queda con 10 Rivadavia, pero además, se queda sin altura, y con un tiro libre la media luna a favor de esa sirena, claro que sí, ya lo había dicho, me había dejado de gustar el arbitraje en el segundo tiempo, se viene Miguel Amaya, cualquier momento, se va meneando la cabeza, David Benzina, que lo tire con suelo, mirá que tiro libre va a tener San Sirena, esto ocurre en el minuto 27 de la complementaria, la heroica Rivadavia, Linares para levantar, nutrido, vallado defensivo en el equipo de Mirado Tuerto, Linares y Sheffer, con zurda Sheffer, está en línea recta para cualquiera, con derecha Linares, picó la pelota Linares, arriba, 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 buscaba el ángulo derecho de Quintero, arriba, otro diseño, disparo del 10, 27 minutos, en cualquier momento, se viene el tucubano de Papayá, Miguel Alejandro Amaya, hay tiro libre, y será para el Partido Rivadavia, siguen las protestas y tienen razón, créanme que tienen razón las protestas de Rivadavia, cuando Ramón Martínez va a autorizar la variante en el equipo de la B, a su lado vamos presentando. Se va a ir, a ver quién se va a ir, me parece que se va a ir Guerra, sí señor, se va a ir Guerra, Jonathan Guerra, el autor de uno de los goles, se va a venir Miguel Amaya para reforzar la mitad de la cancha, seguramente Vani va a pasar a jugar como segundo marcador central, como primer marcador central, veremos en definitiva, pero lo cierto, que Rivadavia debe tranquilizarse, tenemos toda la razón del mundo lo que pasa, pero debe tranquilizarse, porque lo ganan los forceros, corren los minutos y hay que tranquilizarse. 28 minutos, 28 minutos de la complementaria, juega con uno menos Rivadavia por la excursión de David Lanzina, mientras tanto ya la saca Quintero, cobra el título, la busca Reina, no puede cabecear, lo propio Sexti Licheque, aparece del fondo Vani, pero sacarlo afuera, con pierna diestra, es lateral, a la salida de la vista de la cancha, que tiene que hacer el número 14, Licheque, jugando para el Sheffield, para Licheque, Licheque, la soltó acá para arriba, se prepara un hombre de San Sirena, la bajó para el ejedor Rodríguez, Rodríguez la tiene que soltar, vino para López, López que encuerpeó, ganó López, la tiró y baja López, para el tercero iba López, cara a cara, mano a mano López, 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 la defina, grite no, velado, grite no, gol, 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 de Rivadavia, gol, 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 de Venado, gol de Rivadavia, el de la Sazaya abrió, el equipo de nuestra ciudad, apareció en una coraje a López, se fue, cambeteando a todos, encaró contra el arquero, corrió el número de 30 a 40 metros, levantó la vista Sanía Estefanoz, cara en tierra, del botín derecho, rastrero envío y la pelota fue haciendo zapitos, y la globa impulsada, por nosotros los de frente y los de Venado, para meterse, allí muy cerquita, junto al parante derecho, bajo el techo de Piolas, 3 a 0 gana Rivadavia, y juega con uno menos, Juan Manuel López, el de Teodirín, el autor.